3 días de gracia So happy Christmas, it's time again Let there be wonders and smiles for every friend I'm just a sinner, it seems to be to the end Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis Yo soy Mr. Luis y hoy es un día especial Hoy es 31 de diciembre Se nos va el año 2016 Un año bastante interesante donde empecé con este pequeño proyecto personal Y donde bueno, pues hemos visto, he visto una evolución Estaba el otro día repasando vídeos y estaba viendo los primeros vídeos que hice, las pruebas incluso Y ahora, y la verdad que sí que creo que hay una evolución Pero hoy quería hablaros de cómo se hace un vídeo, ¿vale? Ya que acabamos el año 2016, quería acabar el año 2016 de una manera graciosa Y de una manera simpática Y pudiendo, a lo mejor, enseñaros lo que hay un poquito detrás, ¿vale? Detrás de cada producción de un vídeo, ¿vale? O detrás de cada vídeo que se hace, de cada youtuber Porque seguro que esto le pasa a muchos y muchos otros youtubers O proyectos de youtubers, yo por lo menos soy un proyecto Así que, sin más, tomas falsas, tomas falsas Y es que al final realmente, cuando uno va a hacer un vídeo A veces pasan cosas raras, ¿vale? Y yo, o a veces hay unos problemas técnicos O a veces, incluso Supercell te trolea y entra mantenimiento O detrás de aquella repetición donde sale un 100% espectacular Pues a lo mejor hay 7-8 fails que no se ven, ¿vale? Yo realmente intento, no, no, intento hacer las cosas muy en directo o tal, ¿no? Pero a veces salen cosas fails O incluso mi hijo, mi hijo me ha troleado bastantes cosas Bastantes veces O el croma, o yo qué sé, o cuando al Clash Royale Partidas de cabreo brutal Donde al final tienes que cortar porque los insultos al iPad son brutales No voy a mostrar, por ejemplo, cuando rompo los iPads o cuando tal Pero, sin embargo, sí os intentaré mostrar un poquito Las tomas falsas de este canal Y sin más, por ejemplo, cuando vamos a hacer un vídeo Lo primero es el saludo Y a veces el saludo no sale como queríamos ¡Hola, majetes! Y esa palmada de qué Venga, vamos ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal By Mr. Luis Yo soy Mr. Luis Y hoy estrenamos Estrenamos Perdona, madre mía de vidas ¡Bienvenidos al canal By Mr. Luis Yo soy Mr. Luis Y hoy ¡Jonas! ¡Me encantan los Jonas! Y hoy os traigo Sé que en el título pone top 3 de fail Pero hoy os traigo 4 fails 4 fails Brutales O 3 braille Uy, va 3 braille 3 braille 3 braille ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal By Mr. Luis ¡Asustense! Yo soy Mr. Luis Venga, va Venga, ya os hemos asustado todos Ya soy Mr. Luis Y... Corten Y es que pueden pasar Muchas circunstancias En medio de un vídeo Por el cual tengas que repetir Una y otra vez La misma escena El vídeo Que sin duda Más me costó Hacer Fue hace poco El del ataque de Hollowuiui De... Imitando a Masterplay Y ahí realmente El problema fue brutal Así que Vamos a ver Qué costó En aquel vídeo Vale, pues aquí estamos Que he encontrado Una aldea Que se ajusta un poquito A lo que buscábamos La vamos a ver Si no sale O si sale O si vamos a ir Si sale castillo Vamos a ver Si conseguimos matar a la reina Que yo creo que no ¡Aaah! Pues esto va a ser un fail Como una catedral Como no muera la reina Y además No ha muerto nada ahí Vaya tela de mi vida De mi alma De mi corazón ¡Corte! Bueno, aquí estoy ya Ya estoy cansado De buscar Y al final he encontrado esta Que nos puede ir un poquito Vale, tiene a reina el 14 Que está bastante bien Después Vamos a intentarlo Con el salto Y luego Y después Intentaremos ir a por El otro antiaéreo Fijaros que esta Es una base Que nos puede ir Bastante interesante Vamos a por ello ¿Dónde están mis magos? La madre que me parió Bueno chicos Pues después de buscar Y buscar Y buscar Y buscar Y buscar Y buscar Pues nos vamos a quedar Con esta aldea Esta aldea de achacados Vamos a ver si esas Esqueletitos También caen Ha caído el tercero Y ahora sí que Vamos a empezar Con las Con las Con Los globos Vamos a darle caña Para que vayan rápido En esa transición Nos hemos guardado Uno Para luego Vamos a ver si caen Directamente Vamos a ver si Alguno Se centrase Eso sería bueno Pero claro Nos han centrado ahí Vamos a darle este Para que vaya directamente A por El antiaéreo A ver si es capaz de llegar Sí Es capaz de llegar Pero no de destrozar Así que File Porque no han ido A por el antiaéreo Así que nada Volvemos a intentarlo Dentro de Pero bueno No todos son también Los fail Que puedes hacer A la hora de De Ay perdón Fijaros A la hora de hacer Un ataque Sino también Cosas que pueden pasar Por ejemplo Como que tu hijo Te trolee Por ejemplo Lo más importante Para mí Por ejemplo Es estar defendiendo Y de la misma que defiendo Esas mismas tropas Se van a atacar ¿Qué estás haciendo? ¿Estás grabando? Pues sí Ah 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 Esto ya es una toma falsa Asómate Y di hola Ya por lo menos Hola Corte Ala Venga Adiós Y hala Adiós Venga Muy importante Punto uno El realmente Que la torre Vale hijo Bien No te preocupes O sea Se coge Se pasa el cloma Por detrás Diego Por favor Pero bueno Que te trolee Al final Diego Es lo menor Que te puede pasar Lo peor Que te puede pasar Realmente Son los problemas técnicos Como ahora mismo Que se me acaba De acabar la batería Pero no solo La batería Tiene que ver En estas cosas Así En directo Habéis visto Muchas tomar falsas Que al final No se han cortado Pero fijaros Por problemas técnicos Todo lo que me ha ocurrido Este año A lo mejor es que hay ataques Que funcionan Mejor que me van a expulsar En unos minutos Que grande lo mío Pues acabo de llegar Hombre Acabo de llegar Pero voy a comprar Por 10 gemitas 2 horas más No tengo ni 10 gemas Que triste Pues nada Que os den Ahora vuelvo Bueno pues ya estamos llenos Con lo cual Vamos a buscar Hola majetes Bienvenidos al canal By Mr. Luis Hola majetes Bienvenidos al canal By Mr. Luis Me pongo muy contento Porque Jope Pues era justo Para lo que había hecho El canal Para realmente El poder Enseñar O el que la gente Pudiera Hay el telefonito Siempre y cuando Pues no haya En las esquinas Un Un Que se nos ha ido la imagen Un Un Antiaéreos ¿Todo bien? Wow Me trolea El vídeo Me trolea El vídeo Me trolea Me trolea Me trolea A ver si vuelve Volvió Fenomenal Muchas gracias Vídeo Que tal Este gato Que me trolea Bueno pues nada Corten ¿No? Toma Otra vez ¿Todo bien? Si Seguimos desde aquí Hola Si Uno Uno Dos Dos Me trolea Me trolea Me trolea Me trolea El croma Ahora Adiós Adiós Joder Váyanse la Corten Corten Lo que vamos a hacer ahora Es hacer un ataque Normal En fin Pero bueno Los fallos técnicos Los fail Las paradas de mantenimiento Que tu hijo te interrumpa Que te trolee el gato Que siempre te quiere estar encima tuya El croma Esas son cosas totalmente normales Dentro de cuando haces un vídeo Al final realmente Esto es para que os hagáis una idea Que detrás de cada vídeo Hay un gran trabajo Y un gran esfuerzo Por parte de gente ¿Vale? Ahora Lo que peor Me sienta Sin duda Es perder Y lo que no aguanto No aguanto No aguanto Es tener que cortar un vídeo Por un cabreo Venga Vamos allá Vamos a por la primera 1099 Vamos a ver hasta donde llegamos Y restamos O sumamos en esta sesión De momento Mira Otro nivel Uno Tiene globo Él nos hace una también No tenemos ahora mismo Nada para defendernos De su globo Así que Nos tendremos que defender Del resto Sacrificando Aunque sea La posibilidad De Nada Oye Que estamos aquí A tope Nada Nada Nos va a dar Nos va a dar Este nivel uno Es que Es que es cabreante Los cojones Y es que No todo puede ser Sonrisas y alegrías Dentro de un canal De YouTube Y realmente yo Perder No lo llevo como que muy bien Así que nada Oye Pues se nos va 2016 Os deseo a todos Una feliz noche Que lo paséis con la familia Amigos No bebáis mucho Pasarlo muy bien Y hasta aquí todo Estas son las tomas falsas Este es un especial De fin de año Mañana 2017 Seguiremos haciendo Lo que más nos gusta Vídeos Y jugar A estos juegos De Clash of Clans Y Clash Royale Espero que Todo lo que Deseéis Para el año 2017 Se os cumpla Y concretes Adiós Adiositos Let it be days Of grace So happy Christmas It's time Again Let there be Wonders And smiles For every Friend I'm just A sinner It seems To be To the end To the end